Aunque no lo creas, él es Edwin Kass, en una de sus tantas y tantas presentaciones que realizó antes de que alguien se fijara en su agrupación. Ahora, Grupo Firme se ha consolidado como una de las agrupaciones de regional mexicano más importantes de la actualidad. Sin embargo, el camino no fue fácil, pues tuvieron que buscar muchas oportunidades antes de que uno de sus temas se convirtiera en éxito y fuera coreado por miles de personas, pues cuando Edwin Kass, el líder de la banda, era joven, tuvo como primer público a las y los pasajeros del transporte que lo llevaba a su escuela. Esta es su historia. En una entrevista con Ernesto Barajas, vocalista del grupo Enigma norteño, Edwin Kass recordó los principios de su carrera, cuando se subía a los camiones a cantar para llevar un poco más de dinero a la escuela a la que asistía en Tijuana, estado al que se mudó desde que era muy pequeño. Y no me avergüenza decirlo, no éramos la familia más pobre del mundo, pero lujos y dinero no teníamos, recordó. Pero en sus inicios, no solo la falta de dinero fue un obstáculo para Edwin, pues recordó que Eliseo, la pareja de su madre y que él veía como una figura paterna, no estaba de acuerdo con que se dedicara a la música, y fue una de las personas que lo alentó a continuar con sus estudios, pues temía que cuando Kass comenzara a dedicarse de lleno a la música, se entregara a vicios como el alcohol y las drogas. Hasta la fecha, yo no uso drogas, podré tomar, Simón, sí tomo, no te voy a echar mentiras, dijo a Barajas, pero la droga no la consumo. Ante el descontento de su padrastro, Edwin se mudó con sus tíos un año, tiempo en el que lo apoyaron para que impulsara su carrera, pues fue Jesús, esposo de su tía Chelly, quien lo acompañaba a las tocadas, pues era él quien manejaba la camioneta donde transportaban el sonido, se la rayé a más no poder esa camioneta, hasta la fecha les agradezco infinitamente, compartió Kass. Fue así que Edwin emprendió un camino largo, pues antes de que Grupo Firme se creara, fue integrante de otras agrupaciones como Reto Cerreño y Aventados de Tijuana, con los que habría bailes a la hora en que el público todavía no se concentra y no hay ni un alma animando el escenario. En 2014 llegó el momento en que Grupo Firme se integrara con su impulso y el de Joaquín Ruiz, a partir de ahí se presentaron en escuelas, bares y eventos pequeños, y para 2017 lanzaron su primera producción musical, Pasado, Presente, Futuro, del que se desprende la canción Perdóname, uno de los temas más queridos por sus fans. En esa entrevista, Edwin recordó que cuando todavía no conseguía el éxito, soñaba con llenar un palenque, y la noche de ayer no solo llenó un recinto de tal magnitud, sino que él y Grupo Firme batieron el récord al convertirse en la agrupación que más audiencia ha concentrado en la plancha del Zócalo, con 280 mil personas presentes.